La fundera Esperta compañera Que falla vencer Y al florecer Silvestres Seremos las primeras Enflorecer 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 Perfecto Si como el olor De las flores y el infienso Nuestros pecados de anoche Se extendieran Por ahí 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 Nuestros pecados Se extendieran Por ahí Nuestros pecados de anoche Se extendieran Gracias por ver el video.